...en Happy Moment, donde se está llevando a cabo un evento muy importante. La directora de Desarrollo Social, Belén Crochi, nos va a explicar específicamente de qué se trata. Muy buen día. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar. La realidad es que es un evento muy importante este. Es un proyecto que venimos trabajando desde hace más de seis meses. Consiste en la entrega de 100.000 pesos para una mejora habitacional. El programa justamente se llama Mejoras Habitacionales. Y la realidad es que nosotros a veces nos encontrábamos con que ciertos productos para la vivienda no los podíamos comprar porque no tenemos convenio con ciertas casas de proveedores. Cuando surge esta idea, Aldo Zaya y Camilo viajan al Ministerio y nos proponen firmar convenio justamente para este programa, que la realidad es que nos pareció sumamente interesante porque hoy le estamos entregando a 100 familias de Salto y las localidades un cheque por una suma de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos lo pueden gastar en lo que ellos necesiten para su casa. Un inodoro, un bidet, grifería, pintura, puertas placas, durlock. Lo que ellos necesiten queda a consideración de cada uno. La manera de rendirlo es con la boleta. Esto no se paga ni se devuelve, pero se rinde. Y nos vamos a encargar nosotros de eso, de contactarlos a cada uno, ir a su vivienda, fotografiar lo que compraron y adjuntar la boleta. Está todo completamente controlado, pero es una muy buena noticia. Digo, 100 familias que reciban esta plata extra, que realmente en momentos donde a veces se hace difícil no tener en cuenta algunas mejoras en el hogar, es un buen plan. ¿Hay posibilidades de que se repita? La idea es que sí, tal como decís vos, 100.000 pesos es un montón, porque a veces la realidad es que uno necesita, no sé, algo puntual y no lo puede comprar. Entonces, con este dinero te permite eso, ¿no? Poder cubrir eso que tal vez está faltando en tu hogar para poder finalizarlo. La realidad es que queremos poder rendir estos 100.000 beneficiarios para que nos otorguen otros 100.000 más. Lo más importante es que no tenemos convenio con ninguna casa de materiales, ¿sí? Así que ellos pueden comprar en el lugar que acorde a su necesidad esté, ¿sí? Así que, bueno, esa libertad también es esa confianza de seguida y vuelta y ese respaldo de esta gestión que decidimos firmar este convenio porque nos pareció sumamente interesante. Belén, esto, bien dijiste, ¿no? Esto no se devuelve, solo se rinde. Solo se rinde. Se rinde con la boleta, ¿sí? Esa es la muestra de que vos gastaste esos 100.000 pesos en tal y tal cosa. Bueno, ¿cómo nos vamos a entrar entonces de la próxima vez que se abra? Supongo que habrá habido en algún momento una inscripción o algo parecido. Y nos llevó seis meses de trabajo elegir a los beneficiarios. La realidad es que también un poco esa selección surge de que veíamos que veníamos de cubrir una pandemia con una necesidad de alimentos que era sumamente importante y cubriendo algunos servicios básicos como la luz y el gas, ¿no? Entonces no llegábamos a poder cubrir lo que estaba relacionado con materiales. Este programa vino para saldar con eso y seguramente después de esto vamos a seguir recibiendo consultas. Así que en el mismo proyecto, en las mismas entrevistas que hacemos día a día en la oficina, de ahí surgen estos beneficiarios, ¿no? Perfecto. Bueno, Belén, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.